Vamos a conocer un poquito más, que nos cuente acerca de ese baile que estábamos viendo. Qué gusto, mi querida Tania, por favor, cuéntanos un poquito acerca de este show que estábamos viendo. Qué es lo que se necesita de entrada, yo no puedo porque se necesita cadera, pero bueno. ¿Podría o no podríamos hacer este baile? Cuéntanosle un poquito. Sí, buenos días, me llamo Tania Vallejo, soy directora de la Academia de Expresiones de Art y Danza. Vengan, vengan por acá, no me dejen solito, por favor, que tremendas pintas. Entonces, vengan, vengan, vengan por acá. Entonces, a ver si Tania, cuéntanos, por favor. Sí, bueno, todas, todas las personas tenemos la capacidad de aprender a danzar. Lo único que nos tenemos es tener las ganas y que nos guste, la intención de hacerlo. La danza es salud para mí, es salud y belleza. Claro que sí, la danza sin duda también es algo para desestresarse, no importa por los años que uno tenga y todo eso. Pero me encantaría que me enseñen el primer movimiento. Por ejemplo, yo soy un alumno, acabo de llegar mi primer día de clases, ¿cuál es el primer movimiento que necesito? A ver, lo primero que necesitamos es aprender a mover la cadera y liberar tensión, liberar tensión de la cadera. Enséñenme, enséñenme, chicas, por favor. Te voy a enseñar el primer calentamiento que te va a ayudar a bailar como los dioses. Perfecto, pero yo no me voy a hundir solo. Esteban Verde Soto, si se me voy a hundir, me hundo con usted. Venga, por favor. Compañero de panel, bienvenido a mover la cadera. Vaya, vaya, chiqui. Por favor. Buenos días, bellas damas, ¿cómo están? Buenos días. A ver. Esteban el cordial saludo de mi parte. Om. Ok. Y la señorita, ¿no? Ahí está. Ella está de mover la cadera, pero qué caja. Venga, perdón las espaldas, por favor. Perdón. Perdón las pobrezas. Vamos a liberar tensión de la cadera. Abrimos un poquito las piernas. Y vamos a proyectar nuestra pelvis hacia adelante, hacia el perfil, atrás, perfil. Y vamos a hacer un círculo de la cadera en nuestro centro de gravedad, liberando tensión. Liberamos tensión. Libera tensión, Miki. Disculparán las pobrezas por atrás, por favor. Es poquito, pero el trabajo de esto. Exacto. Al otro lado. A ver, póngale, póngale. Ah, no. Ay, yo también quiero. Yo le voy a hacer sonar como ha suelto esto, ha suelto envolvido. Ahí está. Ajá y ajústale, ajústale. Entonces, este movimiento nos va a ayudar a tener amplitud de la cadera. Perfecto. No la va. Al gordo dice que hay que poner dos. Qué bonito. Uno ya se pone esto y se siente así ya. Ahora sí ya, a bailar. Ya. Ahora aquí ya tenemos un poquito de amplitud de la cadera. Ay, perdón, me vale. Vamos a hacer el primer movimiento de danza árabe. Se llama shimmy o la vibración. Es una vibración. Caramba. Está muy conectado. Como a celular, así. Exacto. Sí. Está muy conectado con el movimiento solar. Con el movimiento solar. Listo. Entonces, me coloco los pies no muy ajustados y tampoco muy abiertos. Normal. Comienzo con un movimiento de rodillas. Como de cha, cha, cha. Exacto. Eso. Ahí está. Sí me cierra, pero sí me cierra. Sin hacer mucho esto, o sea, sin mover así, sino más como que me concentro en las rodillas. Perfecto. Estoy en un movimiento un poco medio de la cadera, del cuerpo. Voy a hacer un poquito más rápido. ¡Qué barbaridad, hermano! Arremángale, arremángale. Se me mueve todo como el pierdo. Le baila todo. Más rápido, más rápido. Ahí está súper bien, súper. Mira. Obvio, la cari tiene que mover. Como pobre, ahí se mueve. Este movimiento es súper bueno también para la circulación. ¿Qué es lo que da la calor? No, no es un buen deporte. Yo no, ya se la hago. Yo aquí ya siento que estoy estudiando bastante. Sí, sí, sí. La danza es una disciplina. Es como un deporte. Tienes que entrenar todos los días. Muy bien. Vamos. Vamos al segundo movimiento. A ver. Viene del golpe de cadera o del movimiento de perfil de la cadera. Estoy en la parte lenta. Proyecto mi cadera hacia el perfil, derecho, izquierdo. Para que me salga mejor, evito... A pesar de tráiler, para que seamos nosotros. Sí, hermano. No voy a sacar la colita, ¿no? La colita está adentro. Ay, la colita está adentro. Ya sabe que me estábamos sacando la puerta. Sí, es para cuidar nuestro coxis, ¿no? Cuidamos el coxis. Cuide el coxis. ¿Ya? Yo cuido el coxis todo el tiempo. Ya. Con la colita. Una vez que estamos en este movimiento lento, voy a aplicar un poquito de fuerza en cada uno de los costados de mi cuerpo. Saco con fuerza y le doy un como cadera. Un caderazo. Un caderazo. ¡Caderazo! ¡Caderazo! ¡Cadera! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ya! ¡Cadera! 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 Es un movimiento seco, es como un golpe seco. ¡Dum! 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 ¡Qué ventre está duro, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Martín, no entiende! ¡Martín haciendo así, Martín, a los lados, lado! ¡Don, don, 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 don! Voy a variar la velocidad. ¡Don, don, don! ¡Ya me duele el barrio! ¡Don, don, 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 don! ¡Da bueno el sexo! ¡Don, don, don, don! ¡Don, don! ¡Sí! ¡Qué valora! ¡Sí, sí, sí! Es un buen ejercicio ¿Cuánto tiempo llevan practicando? Mucho tiempo Aquí tengo chicas ¿Qué tal le hicimos ya, mi regreso tú y yo? Chéveres Están bien comprometidas Otro movimiento Último movimiento y de ahí nuevamente Ya, otro movimiento Ya trabajamos la parte inferior Vamos a trabajar la parte superior Levanto mis bracitos Y Proyecto mi pecho Como un poquito Es como que le subo un poquito Shakira, Shakira Subo un poquito el pecho Muevo los hombros Híjole, mete los hombros Uy, uy, uy Madre mía Tengo menos movilidad ¿Y ahora cómo se mueve abajo y arriba también? Solo arriba No, ya Es una danza que tiene disociación Ah, ok O mueves acá o mueves acá No hay nada de todo Y cuando mueves abajo detienes arriba Acá nada Está bueno, está bueno Chiquito Tiene contracción Es una danza que tiene contracción Mira ¿Y por qué no viene a hacer Cruz Calla y María Augusta? A ver, Cruz Calla Ay, si no Ah, 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 ah Riendo hace del prójimo Por favor, Cruz Calla Vamos el movimiento de abajo primero A ver ¿Dun? ¿Pero qué me ha aprendido? Meto el coxis Meto cola Meto la colita Subo el pecho ¡Dun, dun, 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 dun Así es, más adelante nosotros vamos a seguir, por supuesto, a aprender a bailar esta danza que es maravillosa, es sensual y aparte saque el aire. Y solamente vamos dos segunditos y estamos de ahí estoy ya. Una coreografía, una canción que seguramente recordamos de algunos que hace algún tiempo estuvo de moda. Pero Gaby, venga por acá porque yo quiero que me enseñe algunos pasos sobre todo esto, el baile que estaba haciendo por acá. Pero no lo vamos a hacer solo, mi querida Gaby, porque alguien estaba bailando atrás de cámara y no podía más. Y por eso queremos invitar a mi querido Carlitos Parreño, venga para acá, venga para acá Carlitos. Ahí le vi moviendo cadera. Venga para acá mi querido Carlitos Parreño, nos va a acompañar porque ahí leía que estaba atento. Cari, por favor, acompáñenme porque se le va a ver también bien bonito este baile. Y ahora sí, mi querida Gaby, por favor, te doy el micrófono y cuéntanos, ¿cómo es el paso que estaba haciendo ahí? ¿Qué pasa con las manos acá? ¿Con el micrófono puedes sacarte el micrófono? Aquí, acá, perfecto. La otra también, por favor. La otra también, Carlitos. Y movemos el círculo en la cadera. O sea, el círculo es para arriba o para así. No, así. Así, así. ¿Cómo? Así. ¿Cómo? Para así, así. Dos. Ahí está, perfecto. Dale, Carlitos, dale, Carlitos, tú puedes. ¡Este, Carlitos! Siguiente paso, ¿cuál sería? Después de esto, a ver. Mover el pecho. Mover el pecho. A ver, Carlitos, te quiero ver ahí. ¿Ahí? Sí, sí. Igual. Un reggae árabe, ¿sabes? ¿Estás abajo? O sea, estás abajo. Perfecto, mi querida Tania, por favor, cuéntanos un poquito más también acerca de este baile. No, pero espera un ratito, venga, Carlitos, súbame el volumen, déjémosle un poquito de show a Carlitos. Hágase sus... Venga, venga, Carlitos. A ver, ya. 50 segunditos, súbale el volumen, hágase un show, Carlitos. Ahí va, vamos, Carlitos, demuestra lo que sabes. ¡Eh! 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 ¡Esto, Carlitos! ¡El pecho, el pecho! ¡Bravo! Listo, listo. Voy a enseñarles el último paso que se llama Omi. Omi, es el que decían de la coreografía, que es un círculo de la cadera. Es un círculo acostado. Este también sirve para el reggaetón. Exacto. Ese, a ver, ese... Perreo hasta abajo. Exacto, 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 exacto. Y vamos a meterle un poquito de velocidad. ¿Velocidad? ¡Ay, me faltan mis cositos! ¿Velocidad? Lento. Lento, lento. ¡Veloz, veloz, veloz, veloz! Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me duele el vaso bailando esto! A mí no sé por qué. ¡Claro! ¡Sí, sí, sí, sí! El abdomen. ¿Cómo la gente se puede inscribir o conocer un poquito más de este baile si quiere participar? Ya, muchas gracias al público. Pueden llamarme al WhatsApp 0984-056-719 y formar parte de nuestra academia y formar parte de este maravilloso grupo de mujeres que son mis alumnas, las profesoras también. Y aquí tenemos doctoras, ingenieras, trabajan en muchas, muchas mujeres poderosas. ¡Porfecto! Y estoy muy valiente. Un aplauso. Y recuerde, recuerde también que usted mandando, escribiendo un mensaje en el ring que acabamos de subir con esta danza árabe, usted puede participar por ganarse ese mes junto a estas hermosas vitalidades. ¡Un aplauso, un aplauso para las chicas!